¿Qué pasó tío? Dice que me mordió algo aquí, pegué un brinco y yo, pero... Yo solamente tengo que quitarme los zapatos. Pero aquí creo que es una jaiba tío, porque... ¿Qué le mordió una jaiba? Me mordió. Esa es la jaiba mordelona. Esa es la jaiba mordelona tío. Yo todavía les dije tío. Voy a quitarme los zapatos para enfocar. Me mordó la jaiba. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Te traete un palo? ¿Dónde, dónde? Aquí usted y usted ve, se escondió. ¿Dónde? Ahí está tío. Mete la mano, mete la mano tío. Cuidado, tené cuidado. Con un palito te va a morder, te va a morder la jaiba. Agárrala tío, agárrala con la mano, agárrala. Tío, agárrala chiquita. Tío, agárrala chiquita. Me voy a quitar los zapatos. No, no lo voy a agarrar con la canilla. Pero me voy a quitar los zapatos. Tío, ya hay un palo, mire. Me voy a meter. Tío, me voy a quitar los zapatos porque... Después me pega la mujer si no me quito los zapatos. ¡Vete, vete, vete! Espérate tío. ¡Cuidado, Mayco! ¡Cuidado! Espérate tío. Está bien, para los buenos. Está bueno, una emergencia, me deja muerto. Lo mismo, medio agárrala aquí. Tú lo mueres, mangas el pantalón. Agárrala. Ya, calé, calé. ¡Cuidado, Mayco! ¡Ay! Yo creo que hoy sí les mordió. Bueno, vamos a ver, tomo si me mojo el pantalón. Que se seque. Le mordió la jaiba, mordelón. ¿No sabes? Ya la perdió. Ya la perdió. No, aquí no está el día. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Cántenle, pues! Sí, va. Y de estos hay muchos, ¿va, tío? ¡Ja, hasta aquí bastante usted! Miren, miren cómo brilla. Agárralo, mordelón. Agárralo, mordelón. Solo para ver, agárralo, tío. Muérdala usted, igual. Agárralo, tío. Agárralo usted, tío. Métale la mano. Hoy ya no se mira nada. Miren cómo se prende. Dele un besito, tío. Dele un besito. Dele un besito. Será que no creo que le ha ganado, hombre. Tío, no ha visto... No ha visto los tics, güey. Ya no, tío. ¿Qué pasó, tío? Tío, no ha visto unos tics que se le prende la jaiba. Muchos no, güey. Le digo yo, tío. ¿Todo será? Yo le voy a decir... Me mordió una jaiba, le voy a decir a su mujer. La mujer lo va a cachimbear, le va a pensar que es de otra cosa. ¿Qué le dio? Agárralo, pues, Mauro. Ya la tengo. Sin miedo al éxito. Ah, sin miedo. Suéltelo, suéltelo, suéltelo. Mira, mirando suelta. No, pues, si prende duro. Mira, yo, yo espero que no lo suelte, porque si suelta ahí te va a agarrar la mano. Ya no hace nada, está entretenido. No le jales duro que le van a quebrar los bracitos. Cuidado, le quebraron la tenaza. Te va a border, maico. Te va a border, maico. El que no arriesga, no gana yo arriesgando. Ahí está. Vamos a ver si se prende duro. Qué puchito. Llenito, para acá, Calvin, te va a morder la jaiba. Vamos a ver. Cuidado. Cuidado. Eso, eso quita pedazo. Cuidado. ¿Qué? Llega, pico. Llévatele una mano. Llévatele una mano. Llévatele una mano. Bueno, yo me tuve que quitar los zapatos. Por favor. No, no, no. Ya, mire. Que pesca. Me tuve que quitar los zapatos para romper aquí. Sí, es cierto. Tío, si hubiera traído su arpón. ¡Cállese usted! Aquí viene una gente agarradera de pescado ahora. Cierto. Miren cómo blanquean los pescados. Sí, tío. Sí, bien. Ahí, mire. Como ya viene llenando, como ya está ahora empieza a llenar. Ahí vienen. Ahí van, ve. Sí, de aquí van. Miren cuánto enjambre de pescado usted. Es cierto. ¡Mua! Cierto, tío. Se empieza a llenar, va. Miren usted, tío. No, déle así. No, no lo voy a... ¿Somos? Andamos en la playa. Sí, jale. Andamos en la playa. Andamos de... Al siguiente. Bueno, entonces... ¿Qué es, tío? Miren usted, qué bonito usted. Calidad. Qué bonito. No, vamos en estos días. Tenemos que venir sí o sí. No, vamos a venir, ¿es cierto? Sí. Es que hoy no veníamos preparado. No, hombre. Es que hoy solo entregaron una ayuda. Venimos, pero de paso. Como andábamos ya cerca de por aquí. Sí, andábamos allá y de una vez nos lanzamos los videos. Ah, sí, de una vez ya que... Ya que andamos por aquí cerca, pues entonces nos aprovechamos de... Es cierto. Esta parte aquí de noche, mire, tío. Aquí hacia el jaiverillo, mire, tío. Aquí hacia el jaiverillo, mire, tío. No, tío. Sí. De noche, vienes, tío. Ahí llegan los pescadotes grandes, mire, tío. Solo la agarran con el esponjo, con la mano, con el que andan en la mano y las agarran. Ah, tío. Si yo no soy bueno para agarrar jaivas. Cuando está así de noche, mire, tío. Sí. Ay, Dios. Yo creí que una jaiva estaba agarrando. No, le pegaba, tiene el pantalón para arriba. Sí, tío. Sí, tío. Ajá. Ahí vas a ver que vamos a encontrar una jaiva, pero grande. O sea, ves por el lugar que es muy como despierto. Yo creo que Kelvin ha ido algo allá, mire, muchachos. Yo ya me mojé el pantalón. Kelvin, callate. Es una chiquitilla, tío, bebé. Ahí ya me mojé el pantalón. Mira, yo ya estoy acostumbrado a que me regañen y que me sueñen. Yo ya me mojé el pantalón. No, ya no me afecta nada de eso ya. Tío, pero que le pegue una mujer a uno es una caricia. Sí, a mí ya cuando no me suena ya me hace falta. Ja, ja, ja. Ya se siente malo su cuerpo. Ya de las de un Ramón, digo, que provoca para que le den. Pues sí, ya cuando ya tienen rato que no me suena mejor hago algo porque me suena. Ya cuando mire sin zapatos lo vas a dejar. Descaldo, eh. Ya me mojé el pantalón. Escuchad, mire mi kite, ¿hasta dónde va? ¿Qué? Yo estaba viendo por ahí mi kite, ¿hasta dónde va? Se lo llevó el agua. Sí, venga, se puede. Le voy a hacer una pregunta. Sí, aquí encontré un animal. Ajá. Aquí encontré un animal. ¿Cómo ves? Agárralo. Sí, no se deja. Pero como ves, es puro pescado. Sí, era un pescado. Pero de plano es un dejo que te hibla porque no se meneaba mucho. Unos que parecen pelotas. ¿Qué? ¿Pensaste que era uno? Un tuburón. 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 Yo me mojé el pantalón. Vamos y me pega la mujer. Todos muevan. Un tuburón. No creo. ¿Quién quiere hacer uno para que la mujer no le pegue a uno? ¿Qué? Lavar su ropa. Cierto. Si usted viene a suce y llega a suce y todo lo primero que antes que la mujer lo regale, ya sabe que se nos pide. Si tú le vayas a tener, no le voy a dar nada. No le voy a dar nada. Así que, sí mejor. Sí, sí mejor. Sí, sí. ¿Qué le voy a decir ya? ¿Qué? usted como fue que que llegó a la iglesia porque antes no 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 era así de que usted mismo lo ha dicho que usted ha ido a la iglesia y no es por cuernos esos son pufos esos son encambres de madres ah no son licetas vamos aquí a la campita ah mira esta bonita pero esa es chica duro ya que chiquitilla Kelvin quiero yo me quiero yo creí que era de allá se mira bien calidad cuando uno cruza hasta allá mira tío de noche lo viene a encontrar esas grandes playones mira tío tiene donde diversión de yo nunca he venido de noche yo a pescar acá ni de día bueno de día si mas o menos pero de noche no me han contado de que pues ahi te traes mis zapatos guarda ahi no mas va no ahi esta pues si ah esta caliente la arena ah se alquila se alquila se alquila dice si pero por unos 3 minutos mas creo que cobre tanto cierto bueno este seria bueno alquilar esta chapita cuando vengamos va ay dios si tío siéntese por ahi gracias tío ay me voy a caer pues si como fue que usted entro a la iglesia mas que todo es cierto pues la verdad que como como dijo usted verdad que si que dios es el que el que cambia a la gente va a hacer porque muchos tiempos atrás decía mi mamá vamos a la iglesia mi hijo yo no iba ajá todos estaban yendo en ese tiempo vamos a la iglesia mi hijo no lo que pasa que como a mi me gustaba jugar pelota uno era mi mero vicio estar jugando pelota donde quiera segundo paso de que como me gustaba bailar también me gustaba la música reggaeton cumbia de todo merengue tu mero jale bailar de todo música punta ajá este bachata de todo me gustaba a mi usted ajá y yo me gustaba bailar y yo lo que decía va es de que no si yo voy a la iglesia voy a tener que dejar todos y como voy a dejar de todo eso si a mi me gusta va usted ajá y así mire usted y mi hermano tenia un hermano de que el oraba por los enfermos y cuando el oraba por una persona el enfermo sanaba ah si era bueno era bueno y el se sentaba conmigo y me empezaba a leer la biblia mira hermano esto y esto esto y esto me hablaba de la biblia a usted y yo me aburría a usted yo me a sueño me daba que el me estuviera diciendo tantas cosas y no no quería yo nada y entonces así y así y así tío y hasta que un día verdad usted logré este dije yo voy a probar dije yo voy a ir a la iglesia llegue un día me cambié va usted me puse una ropa porque yo solo ropa así uno grande cholo que usaba yo va usted y el pelo bien grande va usted hasta que una cola amarrada por eso le decía la suegra a la mujer como te vas a juntar cosas mareros le decía cosas te van a ir mal en la vida mirar hijo solo con malas juntas es cierto yo andaba con con muchas personas que fumaban drogas tomaban así hacían cosas malas en la vida pero como le cuento me voy a echar mi baño ah dale dale ahí les dejo la jaiva me asustaste ajá como le cuento miren como se las dejé todas todas moribundas como le cuento yo a la gente que el que se quiere perderse pierde no hay necesidad que la gente lo induzca a uno es cierto usted puede andar con un montón de personas que tomen que le gustan estos vices pero si usted no quiere no quiere ajá ajá y entonces así fue tío yo anduve con esos muchachos que le gustaban tomar fumar le gustaba la marihuana la cerveza mujeriar todo usted y se andaban conmigo porque yo era era como le llaman a uno que lleva un equipo de fútbol adelante el cabecilla director no un técnico un técnico un técnico yo era técnico del equipo y me seguían mucha gente tenía yo gente conocida bastante y me decían el peludo el peludo tenia grande el pelo si porque yo tenia hasta con colo tenia porque mi papá desde que yo estaba pequeño dice que me dejó crecer el pelo me dejó crecer el pelo y así cada vez que solo me lo recortaba y ya cuando yo fui creciendo ya fui con el pelo grande con el pelo grande ya más grande solo me lo recortaba aquí abajo todo lo que es abajo y me hacía una cola aquí y me quedaba pelado todo esto aquí abajo ajá y me ponía mis gorras pura mujer a veces pero ahí sí que no me quería mi suegro por esa razón y tenia razón porque uno como padre no quiere que uno sus hijos se vayan a vivir con cualquiera uno como padre quiere que sus hijos le vaya bien en su vida y esos son los que querían los papás de la de la mujer no la mamaba porque ella ya años que no tiene papá solo mamá ajá y así va usted y me costó duro me costó mucho pero un día Dios me me cambió me llamó a la iglesia como fue el llamado que le hizo Dios pues gracias a Dios yo entré entré a la iglesia así como decir este con mi propia voluntad gracias a Dios no esperé no esperé algún algún accidente alguna enfermedad ajá cierto hay unas personas que entran por accidente por enfermedad o porque están la muerte lo está persiguiendo por decirlo así sí porque recibe múltiples amenazas o ya lo han carreteado para intentarlo matar verdad es cierto la única salida y la salvación que buscan es la iglesia sí porque algunos dicen bueno si me voy a morir pues de todas maneras ya me entregué las manos de Dios y que me maten dicen algunos pero gracias a Dios no yo no tío ni tuve grandes vicios que se diga solo el vicio de jugar pelota y fumar cigarros no más no más ese vicio pero jugar pelota para alguien que va a la iglesia para un cristiano evangélico es pecado o no según su punto de vista dice que un pastor dijo de que jugar pelota es bueno porque se distrae uno si uno está alegre contento deja un poco uno los que pensar y todo el pecado está en que cuando usted le ponen canillas golpea a otro y otro lo maltrata o se le calienta la sangre ahí es donde entra el pecado es cierto sí porque por ejemplo cuando va una clarita de gol y que el gol para ganar y la falla ay tanta aquí fallaste esa ese es el problema que dicen en la iglesia que mejor es no jugar para no provocar esos esos tipos de pecados porque unos dicen que la pelota es la cabeza del diablo supuestamente no se si ha escuchado eso usted no lo ha escuchado supuestamente unos dicen yo no te dicen que eso es esa si dicen que es la cabeza del diablo no no se que tan cierto pues sea verdad y así pero unos dicen que es pecado jugar y otros dicen que no ahí si pues realmente no lo se una pastora un día me estaba contando usted que yo pensé que ya estaba muerto no jajaja ajajaja ay si la halfa te mordió maico rafa te pusiste una vez me dolió Ha 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 ha.